Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni ganas Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga adiós Por eso sin mi un reproche Mi copa llena de pardo yo Y grita por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Y ese grito de los enamorados Esa noche Viva la vida Viva la vida Viva la vida Se la saben esta también Vamos a cantarle Vamos a cantarle para el quinto Dice Hoy quedamos ¿Cómo dice? La iglesia Tú no pides Eso, pero una vez más dice Hoy los dos como amigos ¿Cómo dice? Nos des Venga, cada quien Cada quien Eso, pero ella Por eso, sin ni un reproche Mi compañera le pade con yo Dependida por nuestros huesos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos En el corazón Quedamos Al fin A mano Viva la vida Viva el amor O no O no No Ok Muchísimas gracias por quedar tan bonito con nosotros Gracias Vamos a continuar adelante con más Profitamente en oligo Gracias por comprar los dedos, gracias a los obras.